Maestro, ¿ahora qué anda haciendo? Ah, este... ¿Qué tal, chalanes? Soy su maestro. ¿Me puede explicar qué es eso? Pues aquí estamos haciendo un proyecto que como... Ya no tenemos mucha gente por el coronavirus, ya tenemos poca gente trabajando. Ya no tengo quien me empuje. Estamos poniéndole una turbina, ¿para qué? Para que cuando la pongan nos empuje y haga esto. Pero así, casi casi como el... Como el este que se explotó, ¿cómo se llama? La nave espacial. El Challenger. No, el... Apolo. Así va a estar entrando en la atmósfera. Aquí tenemos, saliendo de aquí de nuestro taller, tenemos una rampa como cerro. Ahí nos... Ahí te das vuelo. Ahí ya arrancan. O arranca o volamos. A ver y cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues otra vez me quedé pensando, estamos haciendo una perforación en vidrio crudo. Ajá. De un cuarto y luego me dije a mí mismo. ¿Mí mismo? ¿Mí mismo? ¿Será que sí podemos perforar un templado? ¿Será que se puede perforar? Pues como no está ahí el patrón y no ha venido por lo del coronavirus, podemos echar a perder un vidrito. A ver, vamos a echar a perder. Vamos a ver. Bueno, pero... Este es vidrio templado. Vidrio templado, aquí tiene su etiquetita. De 10 milímetros. 10 milímetros. Oye, pero no, este vidrio era de la obra esa que teníamos que acabar, que nomás para que al patrón le pagaran faltaba ese vidrio. Pero, pero ya cerraron la obra, ya no podemos seguir ahí. Perfore, porque si lo perfora, se vuelve usted millonario, porque va a pasar la receta. Para tentar cómo perforar un vidrio templado. Bueno, pero vamos a ver si pasa. A ver, vamos a ver. Agüita otra vez. Broca de qué? De un cuarto, ¿verdad? De un cuarto, una punta de flecha de un cuarto. Y donde caiga la cosa es ver que, a ver si pasa. A ver, espérame que yo me voy a hacer un poquito lejos. Ahora sí, échale, maestro. Y ahora sí, como el conteo del Apolo, de nuestra camioneta Apolo. Tres, dos, uno. Venga. Ay, nos desconectaron. Dios mío. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Vamos a conectarnos primero. Oye, mira qué bonitas parrillitas estas, ¿eh? Este es mi chalán. Ah, mira, pues ese chalán es bueno. Ya está avanzando, ya está avanzando. ¿Cómo se llama? Braulio, pero no, es medio maleta, ¿no? Es medio maleta, pero ahí va agarrando la onda. Ahí va agarrando la onda. Ahí luego les enseñamos cómo hacer eso. Es para un estacionamiento. Para un estacionamiento. No le den mucho sol a los carros. Y nada más que decorativo. Está bonito el tubito. De cuatro pulgadas, ¿verdad? De cuatro pulgadas por dos. Venga, maestro, ahora sí tiene luz, ¿o no? Ahora sí. Ahí es el toro. Vamos. Empezamos otra vez. Tres, dos, uno. Vamos a alejarnos un poquito. Despacio. Agüita, agüita, que esté frío. Que no se nos caliente. Tengo miedo, tengo miedo. Que no se nos cabrite. Ahí va, ahí va, ahí va, eh. Ahí va, eh. Como que sí quiere. Como que sí quiere, pero. Vamos a ver si sí. Tengo miedo otra vez. Ya se escucha como raro. Ya se escucha raro. Ya se escucha raro esto, eh. ¿Qué tanto lo has perforado? Pero ahí va. Ya tenemos como tres líneas. Como tres milímetros, ¿verdad? Tres milímetros adentro. Vamos a ver si nos acepta otros tres. A ver. Sí me espantó, güey. Ahora sí me espantó, güey. Bueno, ahora sí le puedo contestar a mí mismo. ¿Mí mismo? No se puede hacer un perforado. No se puede perforar un vidrio templado. Lástima, maestro. Ahora hay que esconder la evidencia. Acuérdese. El pluribus uno. Mientras no exista el muerto, no hay asesinato. No, pues no. Mira. Ay, maestro. Nos va a regañar el patrón. Mi cuenta se va a dar. Mi cuenta se va a dar, ¿verdad? Bueno, que estamos bien protegidos. Pero ahora sí me espantó, no me lo esperaba tan rápido. Ya había aguantado, ¿eh? Ya había aguantado. Imaginé que a lo mejor sí pasaba. Bueno. Pues si les gustó el video. Suscríbase, denle like. Vuelvelo a reproducir una, dos, tres veces. Si se aburre, lo vuelve a reproducir más. Así es. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el desayuno, comida y cena. Y déjennos en los comentarios de qué quieren que hagamos video. ¿Qué quieren que hagamos video? Nos estaban preguntando por la sierra esa. La sierra. La que estaba viendo, la nueva que acabamos de adquirir. En nuestro próximo video le diríamos cómo funciona y sus... Cómo usarla. Sus especificaciones y cómo usarla. Ya que todavía la estamos... Vamos a acomodarle su banquito y todo. Sí, así es. Para que sea más bonita. Oye, maestro, pues entonces dime a dónde vamos. Vámonos a la sección de saludos. A la sección de saludos. Vamos. Eh, maestro, maestro, maestro. Sí. Regrésate. ¿Qué pasó? Consejo del día de hoy. Ah, consejo del día de hoy. Escóndale evidencia. No, ¿qué? No perfore ningún video templado. No perfore ningún video templado. No le haga nada. Nada más cantearlo. Acuérdense que lo podemos cantear hasta... Tres milímetros. Hasta tres milímetros. Tres, cuatro, una canteada. Bueno, pero de un lado y del otro. Ajá, ya nos da un máximo de ocho milímetros. Hasta un centímetro. Pero ya es muy, muy ajustado. Ahora sí, a los saludos. Vámonos. A los saludos. ¡Vámonos. 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 ¡Vámonos.